Soplame la cabaña como un lobo O una loba Soplame la cabaña como un lobo Y los tres cerditos A pesar de no ser de un cuento de hadas Tengo en el pocillo tres habichuelas mágicas Una para mi, una para la que se fue Y una que te elevara a cien mil pies De altura sobre cielos y tejados Sobre oestes texanos y aceites mundanos Sobre lotos de pantanos olvidados Sobre casas de herreros cuchillo de palo Pero nuestra historia va más allá de cuentos No son la reina del hielo pero pegas en el palo Siempre seré gamer y aún no el jugador Halo, soy del Mario Bros, el llamado Verde Mario De ojos más grandes tienes abuelita Son para verte mejor dentro de vitrinas Donde te ofertas como una puta Subiendo fotos a una red social En donde pedís amor incondicional Y con fotos así vos misma te condicionas Atrae lo que provocas con facilidad Y después solo lloras porque querían casual Pero nuestra historia va más allá de cuentos No son la reina del hielo pero pegas en el palo Siempre seré gamer y aún no he jugado Halo Soy del Mario Bros, el llamado Verde Mario Pero nuestra historia va más allá de juegos No juego es Golden y Play 4 desde luego Pero si juego es hacer de algún cuento Uno que aún no se ha escrito pero ya es viejo ¡Oh! ¡Zoplame la cabaña, como una loba ¡Zoplame! ¡Zoplame la cabaña! ¡Zoplame! ¡Zoplame la cabañan, como una loba! ¡Zoplame! ¡Y las tres sortitas! ¡Gracias!